En Cali se diagnosticaron el año pasado 923 nuevos casos, situación que se ha logrado identificar gracias al minucioso trabajo que realizan las unidades de vigilancia epidemiológica del municipio. En los últimos tres años hemos venido aumentando el número de personas que identificamos con tuberculosis, sin embargo, la información que nosotros tenemos desde el punto de vista epidemiológico nos muestra que no es suficiente y que deberíamos tener muchas más personas diagnosticadas con tuberculosis. Durante el año 2010, en la capital del Valle, 116 personas perdieron la vida y en la actualidad cerca de 800 pacientes están recibiendo su tratamiento de forma gratuita y a su vez son monitoreados de manera personalizada con el propósito de garantizar el cumplimiento y efectividad de la terapia de recuperación. Esta es una enfermedad que por siglos ha tenido un estigma social y el mensaje que queremos decir es que la tuberculosis es curable. Si el paciente logra mantener su tratamiento y terminarlo, vamos a tener cada vez menos casos de contagio. Cabe destacar que el municipio del Valle del Cauca, que aportó la mayor cantidad de casos diagnosticados a parte de Cali, fue buena aventura con 36 pacientes.